Corazón de hielo, manica Oye, nada personal, oíste Me convertiste en el refresco de lo que no quería hacer Por eso odio y aborrezco el día que yo te mire Eres más falsa que la voz del presidente Engañando a toda la gente Para ti algo normal que tanto mientes Me fallaste, me juraste que nunca me fallaría Y hoy me tiene destrozado muriendo en agonía Yo te quise, te amé y eso no lo valoraste Fuck you, maniga, perra fuera de mi vida A cupido yo la ala le volé Yo me lo tumbé y lo amarré y lo encerré Y de mi vida le conté Cuando miré, este cabrón ya estaba muerto Me dejó una nota y me dijo, lo lamento Sentimiento innecesario En el amor no existe vocabulario Que me pueda detallar lo que tú sientes O solamente son recuerdos que naufragan en mi mente Mejor sigue con el otro que te quiere Porque de mi persona no esperes ni amistad No te odio, mucho menos te aborrezco Pero espero que jamás encuentres la felicidad Ahora tengo el corazón como hielo Y ni el maldito sol lo derretirá No me hable más que la historia tuvo su final Tú me jodiste, ahora te toca aquí llorar Deja la cola cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra y si alguna te falla Cámbiala por perra Palabras sabias que al servero Es que nadie se va de este mundo sin pagarla primero Antes de enamorarte tú piensas primero Si la tipa te quiero solamente juego El tiempo no lo puedes tú recuperar El sol con un dedo no se puede tapar Antes de enamorarte tú piensas primero Si la tipa te quiero solamente juego El tiempo no lo puedes tú recuperar La zorra con el lobo no se puede amar El demonio de Tamania Baby Corazón de hielo maniga Oye Que los muestros no existen Lástima que no puedas ver tu interior bebé Oye House Music Studio André Martínez The Producer Oye Desahogo, ok Desahogo Oh, oh Nada personal De un poco Taman que la monotomía ¿Me entiendes? A ti A mí A ti A cualquiera No puede pasar Yeah Flow Flow Flow